Bienvenido gente a la segunda parte del video este de Nika de los Gremlins Ah, los Gremlins Nos quedamos acá esperando hasta seguir esto, ¿no? Bueno, este era el primero que hicimos Los Leones Verdes Si no lo vieron, denle click a, no sé Al video de antes Si vieron, y vieron como es el primer Gremlin Que ya está, que vimos Y ahora vamos a mostrar este Gremlin Que en este caso dice Ultimate Gremlin Nada más El otro era Ultimate Stripe Stripes Stripes Porque tiene, ah, porque tiene líneas, debe ser Arrayados Y este, vamos a mostrar entonces como viene Ya vimos la caja, ¿no? Se vio la caja por la delante, de la detrás ¿Será un Gremlin? Si, dice Gremlins Es de la peli De Nika, ¿no? Acá dice de años 14 para arriba Muy importante Justo ese año Real Toys Ah, Real Toys Nos dijimos Vamos a abrir a este Gremlin Los leones verdes Ah, este también tiene stripes Este tiene onda, ¿no? Jeje Vamos a hacer el unboxing Ya no tengo un par de diferencias No tiene el pelito Hay varias diferencias, ¿no? Si La cara La expresión es distinta La colección de los Gremlins Son varios Gremlins Uno por uno Que son, tienen diferencias Digamos, pequeñas Pero son Mirá, los de Nika Los Ultimate Nika Que son estos Sí Están estos dos Y después hay otro Que lo podés comprar solo en un lugar exclusivo Es el gamer Que no lo conseguí Si no Si no lo conseguí Bien Vamos a sacar el Gremlin este De One Sacamos Y me hacen tantas vueltas Porque este tiene muchos Muchos accesorios Es lo que está bueno Notamos Noté Ya me da risa los accesorios Este me parece Tiene una Esto es el que está dentro del cine Vino solo agarrado de esto Así que se ve que alguien lo abrió O sea La primera compré nueva, ¿no? Pero Se ve que Le sacaron los cositos Y jugaron un rato Y no sé qué habrán hecho Pero Se habrán visto A ver si está todo bien No sé No sé Bueno, vamos a sacarle este Estaba viendo una cosa Que me pedí sobre este Gremlins Aparte que tiene las stripes Tiene como Las accesorios que tiene Son cosas de ocio Cosas de la casa O de No sé Como que está en un cine O de un espectáculo Y el anterior era como más Más de Herramientas y cosas Del altillo de casa, ¿viste? Como el skate O la O la sierra, ¿viste? Como el taller de casa Y este es como más Me fui al cine Y me afané todas esas cosas Que dan ahí Sí, pero pará Se fue al cine Pero tiene Estamos Vamos a ver lo que tiene, ¿no? Los objetos Tiene Bueno, un pucho Un puchín ahí prendido Un malboro Que se ve que ahí está Toda la ceniza Que me van las tirando Mira, déjole quitar Le pegó una seca Ahí está Ahí quedó Puchito Un puchito Un puchito Un par de cartas ¿Por qué no? Unas cartas O sea, el chabón Timbas y Sí, el timbero Todo vicioso Este le cabe Este tiene todo vicio, ¿no? Se ve que tiene timba Para una cocucha Tiene una mezcla, ¿no? Porque tiene Cosas bien de cine Sí Cocucha, mirá que lindo Todo el detalle Con el hielito Está prohibido ahora Se le ve con sorbetes Sí, porque hace mal Hace mal a los peces Hace mal a la contaminación ¿Qué le importaría a este chabón? Pero a él No le importa Necesitamos más contaminación Chicos Si pueden favorecerla Bueno Tiene Birra Un chopcito Yo por decir Servido de birra Ahí con el espumín ¿Adentro hay como un líquido? Sí ¿Qué hace? No Pero adentro, viste Que a veces viene como Nada, no sé Da la sensación De que Que está bien helada, ¿no? O sea que está así Déjalo, quito, por favor No, para que sea Un chopcito de brama chop Tengo ahí Y bueno Y dulces, ¿no? Al parecer Ah, barras de chocolate Supongo que son Este Una barra de choco Que había buscado Bonza Duda bar Ah, que pusimos duda bar Y apareció una parrilla en Albany Acá igual dice lo que es Milk chocolate Wheat light White center ¿A qué dice lo que es? Sí Su Hamlet Su Hamlet Versión de un centro Chocolate con leche Sí Con light Con un cel White Center No, con centro de crema Liviana o algo así Eso Una cremita ahí Claro Y Y Y Brad Y aquí dice Bite size Candies O sea Los mordiscos de Brad Con fites Con fites Con fites que me parecen Como el lobo de Skittles Un chaleado Ah Y Trae unos lentes Calate Una clásica Bien ochentosa ¿No? O sea Este tiene accesorios Hasta para Tiene un O sea Hasta podrían compartir Accesorios Si Porque Este tiene bastantes Este es como más violento ¿No? Este es como más Se cae de risa Ese es más detallado Y este es como más Profilia De joda Al cine Claro Pero si te cuentas Las caras ya ¿No? El otro Está como enojado Si Es más salvaje Y este no Este está como Este se está divirtiendo Si Gafas de Cine 3D De los 80 Son de cartoncito Son cartoncitos Si Es como Una gafa post Y popcorn Dice Jaiyan Delicioso Nutricible Bueno Dos cosas Los lentes Son una referencia A la película Todo es de la película No sé Los lentes Porque ellos Van al cine En un momento Y se Están ahí ¿Cómo es esa parte ¿Te acordás? Eh No Si Hay una parte Que están en el cine Todos tirando pochocos Haciendo barrio Si Hacen barrio Bueno Y tiene dos de estos Que es En realidad No tiene nada Dentro No tiene pochocos Bueno Ah Papeles de pochocos Si Eso igual lo recolean Claro Claro Es más Se lo cubrieron todo Bueno Vamos a ver La figura No El gremlin Bursas de pocho Y el bicho A ver Este es ¿Tiene pelo? Tiene un poquito Ah Está rojo Está ropado Vamos a saldrá Bueno Se mueve Como el otro ¿No? Lo mismo Como de movilidad El gesto de la cara Es distinto Este se está cagando De risa Está viendo La última La última peli de comedia Otra vez Los Siempre Las articulaciones Medio Trabadas De Nica La mandíbula También Sí También se Cierra la Cierra la boca Cabeza Los codos Y muñecas Las muñecas Y de cígicas Circular Sí Obviamente Bueno Ya sabemos Las Articulaciones De Nica ¿No? Lo que es medio Grengui Siempre vienen Medio duritos Acá Y me lo cosa Un poco Tomaron Los tantos Y bueno Ahí estamos Este es El gremlin El último Gremlin Así Simplemente El nombre Este es Gremlin Y otro Stripe Sí Los dos son Gremlins Yo pensé que Según iba a ser Gizmo O algún pie Muerto De los que ellos Matan Gremlins Ah, no sabías Que eran los dos Gremlins No, no No sabía Que esperarme Detrás de esa Pero la verdad Está muy buena Pensaste que Iba a ser Cisco Sí Estás bien Era un Sismo El negro Cisco Ahí está Ahí se para Bueno, vamos a Ponerle Estos Todo lo pongo ¿Eh? Los pies como quedaron Sí Vamos a poner No sé Está bueno que Todo lo que tiene Para ponerle Es como para Jugar Es que está bueno Sí, es para jugar Le pones todo Para abajo Encima Sí Tiene buenos Accesorios Vamos a poner El puchito ¿Vamos a hacer ¿Vamos a hacerlo bien Timbera? Sí Sí Artetics Son de plástico No, claramente Detalle Atrás Acá se inventó El laburo Pero bueno ¿Qué fue eso? Tenés la timba Las minas Casino Armas de fuego ¿Cómo sería esto? Sería Venta de Trans Algo Venta de De tranza Claro Venden tranzas Sí ¿Cómo es? Aquí hay tranzas Que son prostitutas Los mismos Tranzas Al mismo tiempo Es un Pará Tendría que acercarlo Más Así Y se está viendo Su mano ¿No? Digamos Claro Esa es una mano De póker Que está 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 Está muy bueno Está Che Está Está buenísimo Este grande Está buenísimo O sea Los dos están Bueno Pero este Te cae de risa Sí Es más Le ponés los lentes Nada Queda Listo Mira Si 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 Se lo deja Queda Re cool Zambi Vamos a Ponerle No sé Vamos a ponerle La cola Sería Mucho Cocucha Este fue Un refresco Un refresco Un refresco de soda Un refresco de cola Se fue la Fuente de sodas No es más Que cola Lo viste Todo chueco Así Así Le quedó Chudo Dos platos No entiende nada Gremil Se fue Pegó la compucha Ahora vamos a ponerle Para Bueno Ponele Esto Está hecho en realidad Para ponerle al tipo En las orejas ¿Por qué no se El chon Le pintó Que sea así El chon Quiere que sea así Si Y acá le puede poner La barrita Ya le puede ponerle al cine Re fan Se supone que Todo esto es el cine Esto es lo que Quiere en la semana Ver 3D Fue a ver ahí Toy Story 4 En 3D Está re Emocionado Es fan De la saga De siempre Mirá De acá Así Mirá Espera Te pongo ahí No sé si lo ves De hecho A ver No Pero no No lo enfoques Están así Enfócalo más así ¿De arriba? Claro Porque esto Ahí ¿Ves? Bueno Y tenemos Este también Lo podemos Margar Si queremos Confistir Eso Esta cola Es muy Muy Es muy O sea Proplicó Muy chivo Porque es como Que re obvio ¿Es la copucha? Es la copucha ¿Y cuáles marcas puede haber? Bien Qué sé yo Doctor Peppers Está bueno ¿Te gusta así? RC Espera Te voy a mostrar ¿Te gusta así como lo puse recién? Oh sí Vamos a poner No sé Vamos a poner La birra O sí Cada vez sería Tipo 100 Y otro sería Birra Pucho En el casino ahí Está ahí Tipo en la mesa Jugando al póker Y copeteando Bien de viejo Timbero Tiene cara de copetín Y si no en el cine ¿Sí? Tiene cara de Se le pido Se le pido Y ya Pula joda Con la cartitis Está buenísa La figura así sola Está muy bien Ahí está Está muy bien Constituida Y con los accesorios Le suma Le suma más Más points Sí, los accesorios La verdad que a mí A este le voy a dar Más bolsas Que al otro Este tiene 4,2 bolsas Muy bueno 4,20 bolsas Para más bolsas ¿Vos cuántos son Los dos, no? Las criaturas En el En forma Así de muñecos Están buenas Porque Juegan con las texturas Con la piel Cuando es Digamos Un ser humano Está bueno en sí Pero Disfrute más Cuando son Criaturas así ¿Es uno más petizo O no? ¿O es porque Están más Otras poses Uno está más encolvado Sí, el cuerpo Es el mismo Lo que tienen las criaturas Es que uno Tiene que adaptarlas También Para El muñeco Porque No se sabe Fielmente Yo le pondré El pucho a este Porque no existe Este es como Más rudo Sí Este es como Re fiestero Y este como Que Ese es un viejo De taller Que quiere matar A la gente La fue La fue Laura Te queda Para ver lo que es bueno Sí La verdad queda El pucho Ese ahí Con el pucho Y la sierra Sí, bien rudo Sí Y este todo Esa Y así nos despedimos Escucha Siga la G De Siga la G De Este te va a matar De pasar a Congruz Bueno gente ¿Les gustó? Espero que les haya gustado Los gremlins La verdad Muy buenas figuras De Nika Si les gustó Vayan a visitarlos Están muy buenas No se olviden de alimentarlos Porque si no Pues tú morís Lo ponemos ahí Se les gustó No van a grabarlos No van a grabar No van a hacer un copete Con ellos Se paran medio raro Pero Por las cartas No van a grabar No van a grabar No van a grabar No van a grabar No le morís las orejas Normalmente No van a grabar Es que es grande Es que es grande Esto es grande Lo que si es la serie Es como bueno Es cierto Es muy raro Una mezcla Sí, pero bueno, como está en la peli Aparte Se puede también Tiene más cositas para jugar Si le pones al chabón de la sierra Te podés posar arriba si querés Ahí anda Salió al cine, se fue al casino Sí Noche de jirafa Esta es noche de jirafa Y esta es violence Es como la humanidad, ¿no? Estrés laboral Esto sería Lo que hacemos, los días de semana Estrés laboral Fin de semana De vuelta Días de semana, estrés laboral Taller Taller, bueno, skate Si vas a laburar en skate Y fin de semana Joda Cine, timba Escabio De todo, coca De todo, brocho Mezcla todo Sí Para no saber si tiene coca, ¿no? Sí, que bueno es formentazo Sí Formentazo que lo coló al cine Jager Yo te digo, a ver Espera, espera Es whisky Está picante, ¿no? Sí Está picante Atrevida Atrevida Como todo Gremlin Gremlin Atrevida Ahí así son Ustedes saben que sí Así nace Bueno gente, nos vemos en el próximo En algún momento En el próximo momento Nos vemos el jueves Si les parece bien Sí En la esquina de casa En la esquina de casa De vos Tengo unas vibras Unas rabiosas Bueno gente Hasta el próximo episodio De Action Nere Un saludo Nos vemos Saludos Nos despedimos Acá Sandy también Un saludete Saludos para su familia Sus amigos Sí Y a mis enemigos también Seamos felices Dámese los dientes Después de comer Y a la mañana Eh vos ¿Qué te metes con los Gremlins? La concha de tu madre Te va a matar ¡Ea! ¡Qué onda vieja! Arranco la girafora Arranco